En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Si eres igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya que quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la recuerdo y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no sonado en la cabaña, en la carroza